Decirnos las verdades, hoy aquí estamos y lo más importante. Todos hemos tenido agresiones en esta campaña. No sé por qué ha sido como tal, una campaña tan agresiva. Si como decía el padre, todos somos Coyalmunos y todos queremos llegar a la primera magistratura de nuestro municipio, a ser alcaldes. Yo creo que todos llegamos a esa iniciativa de trabajar por nuestro municipio. Cuando nosotros comenzamos esta tarea de poner nuestro nombre al frente aquí a la alcaldía municipal, sabemos que lo podemos lograr porque ya venimos transformando en su municipio y lo queremos transformar mucho más. Padre, la verdad que no me quiero extender porque este no es un escenario político para venir a dar de pronto malos entendidos a las personas. Simplemente yo les quiero pedir el respeto por cada una de las campañas. Respeto por la dignidad de las mujeres. Respeto por la dignidad de cada una de nuestras familias. Respeto por todo el municipio de Coyalma. Porque aquí solamente va a ganar uno, padre. Aquí solamente el alcalde va a ser uno del alcalde de los patrimonios. Yo les quiero decir que Dios y la Santísima Biblia me va a dar esa gran alegría de ser el alcalde de los patrimonios de Coyalma. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Como es el alcalde de Coyalma Biblia, Juan Carlos, Edwin, Jesús, César, ustedes los voy a tener en cuenta en mi gabinete porque la verdad, mi programa de gobierno es amplio y es para todo Coyalma. Buenas noches y que Dios los bendiga. ¡Muy amados! ¡Muy amados! ¡Gracias! 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 Gracias.